amigos muy buenas noches hoy quiero quiero contar es por cierto o mejor yo responder una pregunta que la gente me hace siempre y es el que eso de que de que porque coleccionó porque tengo tantas babosadas porque tengo tanta basura porque gasto el dinero en algo que definitivamente no vale la pena miren ustedes fíjense que son bastantes preguntas las que tengo bastantes preguntas las que la gente me hace y pues simplemente tantas respuestas que he dado también y emerson pues aquí estoy con emerson en estos momentos aquí grabando tranquilos probando grabar mejor dicho a ver si emerson nos deja entonces hoy les quería contar porque en realidad soy coleccionista fíjense que definitivamente una respuesta tan exacta al respecto no la tengo no mentiría yo bastante sí sí digo que sí digo que tengo la respuesta concreta en realidad pero no no es así simplemente hace unos más de 15 años tal vez digo yo me entró esa inquietud de poder coleccionado o de poder juntar aquellas cosas que me traían algo de historia y junto a esas cosas pues también tengo otras cosas que hay historias de otra gente gente que me cuenta muchas cosas y he tratado de ir recuperando o recopilando todo esto que me rodea definitivamente ha sido un camino largo un camino aparte largo pues bonito porque he recuperado muchas cosas que mucha gente ha ha tirado por ejemplo lo que les presenté el otro día cerca del ferrocarril pues cosas que van casi a la basura y yo digo bueno dámelo por ejemplo mire usted que le puedo contar entre tantas cosas hoy me voy a centrar en esto las tengo aquí porque estaban aquí a la par y dije bueno la voy a presentar para decir el por qué yo colecciono por ejemplo mire aquí de usted tres cosas de las que tengo que son mías para empezar está esto esto que tengo aquí se los presenté en una en un vídeo la vez pasada que era para mire le voy a presentar aquí este es un sacapunta antiguo marca boston mire definitivamente la marca no interesa mucho fíjate emerson no interesa mucho lo que sí lo que sí interesa es que te voy a presentar pero voy a presentar tener ahí está este este es un hay cátenme este sacapuntas ya no te va a servir a vos cuando vos estudies no sé qué van a utilizar para escribir van a escribir con la mente a la gente pero en fin la gente nosotros como estudiantes antes utilizamos este sacapunta debido a qué aquí pues era era de los que estaban en su apogeo esta clase de sacapuntas el profesor lo tenía en la esquina de una mesa recuerde que me sentaba casi en la parte de atrás de la de la aula y a fin de cuentas recuerdo que el profesor nos mandaba sacarle punta al lápiz y ahí está era una quebrazón de puntas quebrazones de lapicero gastaderas de lápiz mejor dicho y lo recuerdo muy bonito de una finca bananera una finca bananera que estaba en todos los que conocen las fincas bananeras estábamos en lo que es el ramal de entre ríos la gente conoce para todos aquellos que conocen un saludo muy especial para ellos quiero decirles que me acuerdo de tantas cosas de ahí en las tiendas en esos tiempos hay unas fincas bananeras habían de estas aguas esta es agua es el agua naranjita naranjita mire usted tiene una naranja y otra otra naranja que está a partir de la mitad fíjate ya está bastante sucio el envase pero en fin me recuerda tanto que aunque le cuento que yo no me voy a dar el gusto o el lujo de comprarme un agua solo para mí no mi mamá la compraba y nos regalaba un poquito de agua cada uno en un vaso hay un poquito cada uno la repartía a ustedes miren imagínense que ahora las compran y ya definitivamente se la toma una sola persona bueno no sé cómo hacen las madres con los niños pero pero era lo bonito sentir el sabor de esta cosa que recuerdo que tal vez tenía sabor como a torronja algo así la vamos a poner por acá para mí no voy a hacer que me lo bote está también está guatín que me gusta bastante y me gusta bastante esta guatín porque porque trae mucho mucho mira agárrate que el emerson está peleando conmigo ahora por el radio espérate ya te lo voy a dar y te lo voy a regalar porque este es para vos fíjate sí para vos ah pues el asunto es que esta guatín me recuerda mucho porque había muchas promociones y yo miraba el rótulo pegado ahí era mi infancia tenía unos 6 7 años y pues esta agua el sabor no lo recuerdo definitivamente no pero pero bueno me trae bastante recuerdos la pongo por aquí porque espero que no me la vaya a votar otra más este radio no precisamente este radio era es el que me hace coleccionar a mis radios aquí en aquí en esta habitación aquí mi santuario de antigüedades y de recuerdos tengo tengo aproximadamente unos 21 20 radios tal vez tengo unos 25 quizás una gran mayoría de estos son como 12 de este estilo algo que me trae muchos recuerdos sobre este radio es que hace allá por el año de 1980 yo estaba pequeñito pequeñito y mi mamá un día de mi mamá un día allá en una aldea donde nacía en sacapa llegaba el fotógrafo cada mes porque a veces iba a vender cosas y llevaba de la aldea llevaba huevos llevaba mantequilla y él llevaba cositas era así como lo que hacían los mayas antes que le llamaban trueque él llevaba él llevaba artículos como sábanas pantalones camisa ropita y de allá de la aldea la gente le daba como no había mucho dinero en ese tiempo al menos en mi aldea no había mucho dinero entonces el esta persona recuerdo que le daba muchas cosas bueno a fin de cuentas un día mi mamá mi mamá me contó pues en vida ella me lo contó y me dice que un día que andaba ahí el vendedor a chinero comerciante y le dijo toma una foto con mis hijos le dijo ella éramos tres hijos y este pero entonces le tomó tomó la fotografía nos sentamos en una silla una silla similar esta con la que estoy sentado ahorita mi mamá se sentó aquí enfrente en sus piernas se sentó a una mi hermana mi hermana gilda y a un lado estaba estaba yo bien chiquitito ahí no les puedo poner la foto está porque no puedo editar esta imagen este vídeo no puede estar porque pues ya saben ustedes que estos vídeos se los sé se los sé he llevado a ustedes pero no editados así como salen así los dejo ir en youtube pero entonces a un lado acá estaba mi hermano mi hermano tenía este una especie de estos radios lo tenía colgando así y es cada vez que yo veo un radio así me dan ganas de comprarlo por siempre recuerdo aquí fue de las primeras fotografías o de las únicas fotografías que yo tengo en aquel tiempo con mis dos hermanos y mi mamá y pues es un recuerdo grande que me atrae me trae bastante recuerdos definitivamente esta clase de radios y por eso tengo unos tengo unos 12 de esta clase de radios de este estilo por cierto hay muchos por aquí en esta habitación que algunos se los he presentado en algunos vídeos y ahora cada vez que veo que veo un radio así pues me dan ganas de comprarlo y me lleno de radios pero a fin de cuentas me satisface bastante el hecho de tenerlos entonces pues me convertí en coleccionista a fin de cuentas pues mire usted ha pasado el tiempo yo sigo coleccionando cosas últimamente me he quedado a coleccionar cosas que hablen algo sobre lo que es este de mi país guatemala porque son cosas que recuerdo bastante de mi niñez muchas historias acontecerán al respecto de que porque es coleccionista una persona yo simplemente esta es mi historia nada más no la historia de tanta gente es la mía es lo que yo pasé cuando era niño lo que yo sentía lo que yo sabía lo que yo deseaba muchas cosas de las que yo deseaba cuando estaba pequeñito así niño jugando con mi calzoncillo rojo mi camisita roja o desnudo simplemente esas cosas son las que me hacen me hacen que le digo que te digo si las veo en algún lado me traen un recuerdo y me dan ganas de comprarla las traigo para acá en fin solo las compro lo que hago es la disfruto así la veo la palpo la toco la pongo en algún lugar y ya simplemente esto ya es parte de mi vida es parte de mi historia en realidad no sé qué más les puedo contar no sé si decirles que le voy a regalar esto todo esto se lo voy a regalar a emerson cuando sea grande yo no sé qué le va a gustar me imagino que le va a gustar lo que es más la tecnología porque ahí juega mucho con su celular y no sé qué va a pasar con este montón de gestorios o basura que usted le pueda llamar simplemente me queda nada más el hecho de de vivir con esto no de esto porque uno no se hace rico teniendo todo esto no simplemente vive con esto disfruta uno ve algún artículo que le gusta lo compra en fin así somos los coleccionistas por eso coleccionamos aunque sea basura pero a fin de cuentas toda la gente le dice a uno mira coleccionar basura te está llenando de basura porque no gastas el dinero en otra cosa más sin embargo este es un pequeño hobby que uno tiene conozco mucha gente que tiene este hobby y pues no le interesa nada más simplemente esto otros les interesa el fútbol otros les interesa los bailes otros les interesa los caballos en fin a nosotros los coleccionistas nos gusta esta clase de objetos y eso es lo que todos debemos de entender si usted ve a una persona que coleccionan pues sepa eso que colecciona porque así le gusta porque más de algún recuerdo le traerá y yo con gusto hoy les presento todo lo que colecciono o al menos en cada día trato de presentarles algo de lo que yo colecciono para que de alguna u otra manera ahí a usted le llegue le llegue el recuerdo al ver todo esto bueno amigos y ah por cierto que les cuento que este radio sirve mire a donde usted lo ve todo quebrado ahí todo fregado mire mire que fractura tiene aquí aquí pero el radio sirve si usted le mete baterías este radio sirve no le meto baterías porque casi no escucho radio simplemente lo disfruto como artículo aquí conmigo bueno amigos y con este radio ya me despido todos ustedes esperando verlos en otra próxima edición de otro video más esperando también que usted se suscriba suscriba a este canal que este canal es para usted ya no es mío es de usted y mire que ya vamos cerca de los dos mil suscriptores y queremos seguir avanzando adiós muchas gracias hasta la próxima ya 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 Gracias.